Si no existieras, yo te inventaría, si tú me hubieras dicho siempre la verdad. Luis Miguel está de moda por sus más de 40 años de carrera, más de 40 años sobre los escenarios, pero también por la serie que recorre su ajetreada vida personal y sentimental, y obviamente su carrera profesional. Por eso en Cantamos Español hemos considerado que es el momento de dedicarnos a Luis Miguel, de hablar de él y de elegir varias canciones para aprender un aspecto gramatical concreto. Las oraciones condicionales, todas, 1, 2, 3, las más reales, las más hipotéticas, si tú pudieras un segundo estar en mí. Más de 40 años de música, niño precoz, es decir, adelantado, Luis Miguel es uno de los artistas hispanohablantes que más discos ha vendido en todo el mundo. Hola Luis Miguel, bienvenido a Cantamos Español. Hola a todos, yo soy Laura Estevez y hoy nos vamos a dedicar a la figura de este mexicano universal para conocerlo un poco más y también para ver las condicionales. Aprender o repasar las condicionales, todas, tipo 1, tipo 2, tipo 3, las reales, las hipotéticas, las imposibles, todo con canciones de Luis Miguel. Mexicano universal, pero en realidad Luis Miguel nació en Puerto Rico, creció en Madrid, pero después inició su meteórica carrera musical en México, donde su padre tenía contactos. Su padre, Luisito Rey, un cantante español que ya había no triunfado mucho, pero por lo menos era conocido en América. A los 13 años Luis Miguel ya actuaba profesionalmente y a los 15 se convirtió en el artista latino, en el cantante latino más joven en ganar un premio Grammy. Luis Miguel ha sabido conjugar sus éxitos propios, sus composiciones, conversiones de canciones en inglés, alguna os sorprenderá, y también con la reedición de clásicos. Vamos a empezar con uno de estos, con uno de esos clásicos que Luis Miguel versionó y que la gente más joven piensa que es incluso original de Luis Miguel, pero lo compuso José Alfredo Jiménez. Si nos dejan. Con Si nos dejan empezamos con las condicionales de tipo 1, porque esta canción nos deja prácticamente todas las posibilidades, todas las combinaciones para hablar de las condicionales de tipo 1, que nos hablan de correlación de hechos reales, casi automáticos e incluso de verdades absolutas. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos de las nubes terciopelo. Habéis escuchado tres versos de este gran éxito de José Alfredo Jiménez después, convertido en más éxito aún por Luis Miguel. Parecen oraciones similares porque empiezan igual, pero después veis que la segunda parte es diferente. Si nos dejan, es la condición que tienen en común. Si nos dejan en presente, por lo tanto estamos hablando de condicionales de tipo 1. Pero después tenemos tres correlaciones, tres posibles resultados diferentes. Con presente, buscamos un rincón cerca del cielo. Con la perífrasis incoativa ir a más infinitivo nos vamos a querer toda la vida. O con futuro haremos de las nubes terciopelo. Solo nos falta en esta canción la correlación con el imperativo. Después vemos algunos ejemplos para hablar también de esa posibilidad del imperativo. ¿Qué pasa con estas oraciones condicionales de tipo 1? Son de resultados prácticamente automáticos. Es una probabilidad real, prácticamente segura. Si se produce 1 automáticamente, también se produce 2. 2. Si nos dejan. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan. Esa es la condición, el posible obstáculo. Si nos dejan, si nos lo permiten. Pero si esto sucede, si esto sí se da, la segunda parte tras la condición se cumple automáticamente. Si nos dejan, seguro nos vamos a querer toda la vida. Es decir, condición en presente, si nos dejan. Y después la perífrasis incoativa ir a más infinitivo. Ir a más infinitivo en realidad lo utilizamos sobre todo como un futuro más probable, más cierto. Se utiliza como un futuro inmediato porque incoar es un verbo muy formal pero sinónimo de empezar, comenzar. Perifrasis incoativa, algo que comienza automáticamente. Incoar es un verbo que se utiliza sobre todo en el ámbito jurídico, judicial, ámbito del derecho. Pero si nos dejan, sí, seguro nos vamos a querer toda la vida. Lo mismo si lo expresamos en presente. Si nos dejan, ya, ahora mismo, buscamos un rincón cerca del cielo. Hoy podríamos decir, buscamos un piso en el centro y nos mudamos ahora mismo. Y la tercera opción, si nos dejan, futuro, haremos de las nubes terciopelo. Nos querremos siempre. El futuro genera un poquito más de dudas porque es a largo plazo, pero se da como un futuro más cierto. Sigue teniendo esta oración condicional de tipo 1 un valor de algo que sí se va a cumplir, pero no ahora, se va a cumplir en el futuro. Si nos dejan, nos querremos toda la vida, haremos de las nubes terciopelo. ¿Por qué decimos que este tipo de condicionales nos sirve también para expresar verdades absolutas? Dos ejemplos. Si hierves el agua, se evapora. Si se nos para el corazón, nos morimos. Ambas están en presente, la condición y el resultado, y expresan esos principios que siempre se cumplen, como venimos diciendo en estas condicionales de tipo 1, algo que es automático. En este sentido, es una verdad absoluta. ¿Qué ejemplo nos faltaba en la canción si nos dejan la correlación con el imperativo? Si me ves, salúdame, que yo veo muy mal de lejos y no te voy a reconocer. Si tienes la oportunidad, hazlo. Seguimos utilizando el presente en la condición y después animamos con el imperativo a conseguir ese resultado porque se da la condición y, por lo tanto, es fácil cumplirlo. Hazlo. Antes de pasar a las condicionales de tipo 2 y 3, os voy a contar un secreto sobre esta canción, sobre si nos dejan. Hemos dicho que Luis Miguel la popularizó en 1995, la versionó. Muchos conocemos esta canción por la versión de Luis Miguel, pero es original de José Alfredo Jiménez. José Alfredo Jiménez, un compositor histórico de México que nos dejó éxitos como El Rey. Pues bien, detrás de esta canción está su propio amor imposible. Se dice que estaba enamorado de la también artista Irma Serrano, la tigresa, pero ésta, a su vez, era amante del presidente mexicano. Es decir, había ahí un triángulo amoroso entre los tres que lo convertía en un amor imposible. Y parece ser que José Alfredo Jiménez, con esta canción, invitaba a Irma Serrano a huir, a alargarse, a dejar todo atrás y ser libres para vivir su amor. Irma Serrano parece que no le hizo mucho caso. El amor quedó en un amor imposible, pero por lo menos nos dejaron esta hermosa canción. Un amor mucho más mediático fue el que unió a Luis Miguel con Mariah Carey y a ella parece que le dedicó el álbum completo Amarte es un placer. A mí ese álbum, sinceramente, me parece una maravilla de romanticismo y en concreto esta canción, o tú o ninguna, que me gusta y me gusta aún más para esta videolección. Si no existieras, yo te inventaría. Hemos llegado a las condicionales de tipo 2. Nos permiten expresar una condición muy poco probable, muy difícil de convertirse en realidad, o una condición que directamente es irreal. ¿Y cómo la construimos, esta condicional? Con la condición en imperfecto, de subjuntivo, y el resultado, el muy difícil, resultado en condicional. Si no existieras, yo te inventaría. Esta frase es irreal, es una condicional de tipo 2, irreal. Si no existieras, pero es que existes, te lo estoy diciendo a ti, estás delante de mí, por lo tanto, existes. Es irreal que no existieras. Pero, si no existieras, si yo no tuviera tanta suerte de tenerte delante de mí, si no existieras, yo te inventaría. Condicional de tipo 2, con una condición irreal. Esto es lo que quiere decir la canción. Pero, para seguir explicando las condicionales de tipo 2, vamos a pensar que quiere decir otra cosa. Y vamos a pasar a esa probabilidad muy difícil de cumplirse. Quizás, dentro de 10 años, dejes de existir. Entonces, si no existieras, yo te inventaría. Esa sería la misma forma de construir una condicional de tipo 2, pero, en ese caso, hablaríamos de algo muy poco probable, que en 10 años dejaras de existir. Y, en ese caso, lo mismo. Si no existieras, yo te inventaría. Las condicionales de tipo 2 son un poquito más difíciles que las de tipo 1. Bueno, así que vamos a ver otro ejemplo, vamos a seguir cantando con Luis Miguel, otro gran éxito propio. Por debajo de la mesa, acaricio tu rodilla. Muy conocida. Y es que no sabes lo que tú me haces sentir. Si tú pudieras un segundo estar en mí, tal vez te fundirías a esta hoguera de mi sangre y vivirías aquí y yo abrazado a ti. Condicional de tipo 2. Condicional completamente irreal. Si tú pudieras un segundo estar en mí, Luis Miguel no puede pensar que la otra persona puede estar dentro de él. La otra persona no puede estar dentro de Luis Miguel. Pero, si pudiera, si tú pudieras un segundo estar en mí, tal vez, quizá, te fundirías. Condicional, te fundirías con mi sangre, te fundirías conmigo. O el otro resultado, vivirías aquí. Si pudieras un segundo estar en mí, te quedarías para siempre conmigo. Vivirías aquí. Por cerrar las condicionales de tipo 2. Dos ejemplos más mundanos, menos románticos. Uno, con probabilidad muy, muy, muy baja. La condicional de tipo 2 para una hipótesis muy difícil de cumplir. Si me tocara la lotería, me compraría un barco. Y una hipótesis completamente irreal, algo que ya no puede pasar. Si volviera a tener 20 años, no haría tantas tonterías. Más de 40 años de carrera dan para mucho. Y ahora nos vamos a los inicios de Luis Miguel. Con una canción, que a lo mejor no lo sabéis, pero no es original de Luis Miguel, aunque es mucho más famosa, en boca del mexicano. Es una versión del inglés, I only want to be with you. Ahora te puedes marchar. ¿Y qué vamos a aprender con esta canción? Damos ya el salto a las condicionales de tipo 3, las que nos hablan de condiciones imposibles. Estas condicionales se forman con el pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo en la condición. Hubiera, hubiese sido y el resultado se daría, se daría en condicional simple o en condicional perfecto. En concreto, Luis Miguel nos da el resultado en condicional simple y ofrece tres condiciones para un mismo resultado. Si tú me hubieras dicho siempre la verdad, si hubieras respondido cuando te llamé, Si hubieras amado cuando te amé, ¿qué? Serías en mis sueños la mejor mujer, ahora es tarde ya, ahora te puedes marchar. Esto último es lo más conocido de la canción, pero nosotros nos quedamos con el inicio de la estrofa. Tres condiciones imposibles. Tres condiciones imposibles, no irreales. Las condiciones irreales hablan de hechos contra natura, contra la naturaleza, como que yo vuelva a tener 20 años. Eso es irreal. Aquí hablamos de condiciones imposibles. ¿Por qué? Porque hablamos de algo que ocurrió en el pasado y no podemos cambiar el pasado. Podría haber sido de otra forma, sí, pero no lo fue y ahora eso ya es imposible. Si hubieras respondido cuando te llamé, pero no, no respondiste. Eso ya no se puede cambiar, por eso hablamos de condiciones imposibles. Entonces, ¿qué habría pasado? Serías en mis sueños la mujer, serías en mis sueños la mejor mujer, es decir, serías la mujer de mis sueños. Condicional simple, es decir, aún hoy tú serías la mujer de mis sueños. Pero no, te puedes marchar porque no cumpliste con eso que yo quería. ¿Cambiamos la canción? Venga, sí, vamos a cambiar la canción porque os dije que las condicionales de tipo 3 pueden ser, hubiera, hubiese sido, condicional simple o condicional perfecto. Habrías sido en mis sueños la mejor mujer. Eso lo podemos decir. ¿Cuál es la diferencia? Serías en mis sueños la mejor mujer, serías la mujer de mis sueños, significa que aún hoy, en el presente, serías la mujer de mis sueños. Pero, ¿habrías sido la mujer de mis sueños? Supone que en un momento pasado, entre cuando no me hiciste caso y otros momentos del pasado, pero no ahora, sino que ya se habría terminado, tú en ese periodo habrías sido la mujer de mis sueños. Hoy, ya no. Esa es la diferencia entre el resultado con condicional simple o con condicional perfecto. Más cosas sobre las de tipo 3. Decíamos, hubieras sido o también hubieses sido. Ambas formas del pluscuamperfecto son posibles, al igual que también en la condicional de tipo 2. Si yo tuviera 20 años, si yo tuviese 20 años, no haría tantas tonterías. También podemos utilizar ambas formas, el ya y el se del imperfecto de subjuntivo o del pluscuamperfecto de subjuntivo. Uno de los grandes misterios, de los grandes enigmas de la vida de Luis Miguel sigue siendo el paradero de su madre. Su madre, la italiana Marcella Basteri, desapareció cuando Luis Miguel aún era un adolescente y no hemos vuelto a saber de ella. Algunas teorías dicen que su padre estuvo involucrado en la desaparición o incluso en el asesinato de Marcella, otros hablan del narcotráfico e incluso hay quienes dicen que Luis Miguel sí sabe dónde está su madre, pero la cuida desde el anonimato. En todo caso, y para ir cerrando ya esta videolección sobre Luis Miguel y sus canciones, vamos a aprovechar y vamos a hacer hipótesis sobre esto. Empezamos con una fácil, una de tipo 1. Si Luis Miguel cuida a su madre, significa que sabe dónde está. Esa es fácil, obvio, absoluto. Si él la cuida, sabe dónde está. Condicional de tipo 1. Pero la mayoría considera muy poco probable que Marcella siga viva. Nos vamos entonces a una condicional de tipo 2. Condicional muy poco probable. Si Luis Miguel volviera a ver a su madre, la abrazaría. Pero es muy poco probable. Y una condicional imposible, una condicional de tipo 3. Si Marcella no hubiera desaparecido, ahora viviría con Luis Miguel. Imposible porque desapareció. Pero si no hubiera desaparecido, viviría con Luis Miguel, estaría con su hijo condicional de tipo 3. Vamos a cerrar ya esta videolección aprendiendo aún un poquito más en concreto. Variaciones de la condicional de tipo 1. Si os ha gustado esta videolección, dadnos un me gusta. Si os ha gustado, no si os gusta. Si os ha gustado, pretérito, perfecto, compuesto. Pero estamos hablando de algo casi presente. De algo que terminó ahora mismo. Si os ha gustado, imperativo, dadnos un me gusta. Podría ser también futuro. Si os ha gustado esta lección, nos daréis un me gusta. Seguro, seguro que nos daréis un me gusta. Otra variación. Si os está gustando esta forma de aprender español con canciones, suscribíos a nuestro canal. Suscribíos a Cantamos Español. Si os está gustando, es el presente continuo, la perífrasis aspectual, estar más gerundio. O si os está gustando, os suscribiréis a Cantamos Español. Activad las notificaciones si pensáis que os podéis olvidar de ver las lecciones. ¿Veis que cambiamos el orden? Ahí comenzamos con la segunda parte. Comenzamos con el resultado. Activad las notificaciones si pensáis que os podéis olvidar de ver nuestras lecciones. Si no lo sabéis, estamos en las redes sociales. Y si pensáis que no volveremos, sí, volveremos aquí a Cantamos Español el próximo lunes con más canciones, con más español. Yo ahora me puedo marchar.